bienvenidos a nuestro navi blog número 6 o nuestro blog más número 6 el día de hoy les empecé este vídeo en el hospital porque tuvimos unas citas médicas pero les quiero recordar que si estos vídeos están siendo desagrado no olviden dejarme una manita arriba y suscribirse a mi canal si no lo han hecho este vídeo se los empecé muy tempranito así de que espero y sea desagrado y vamos a ver qué sale durante el día los niños salen temprano de la escuela entonces yo pienso que al ratito a ver si vemos una película con palomitas o algo así que los invito a que se queden en este mini blog del día de hoy para que se enteren cómo fue nuestro día ya llegamos aquí al hospital y estos carritos vienen y te llevan de tu estacionamiento a la entrada del hospital porque está retirado pero nunca me había tocado uno que no tuviera puertas nunca nos había tocado un carrito abierto siento que me salvo aquí les voy a grabar esta es la calle principal es como si fuera una mini ciudad adentro de este hospital cada 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 calle tiene diferentes clínicas para diferentes especialidades aquí vamos a llegar a la entrada en la curva siento que no no estos son los del baile ahí se va a estacionar llegamos a nuestro destino este hospital está muy bonito es un hospital muy grande y debido a las especialidades que manejan aquí aún nos requieren usar un cubrebocas a pesar de que en un 90% tal vez de clínicas ya los quitaron aquí no aquí seguimos aquí seguimos usando cubrebocas aunque andemos en los pasillos 100% de la gente aquí utiliza un cubrebocas y aquí vamos este hospital ha sido nuestro casi segundo hogar por los últimos 3 años había días que veníamos todos los días incluso días que veníamos dos o tres veces al día a diferentes consultorios y ahora ya pues venimos regularmente una vez al mes a su chequeo del manager miren qué bonito el árbol hay azul con plata hermoso la decoración aquí nuestra primer parada es el laboratorio y ya venimos casi corriendo porque que si agarramos tráfico pues ya no les grabé en el área de laboratorio y eso porque ahí nada más entra el manager aquí es en el único área donde yo puedo entrar aquí ya nos toca esperar a veces hasta cuantos aunque venimos por cita a veces nos toca esperar bastante porque primero pasa al laboratorio y de laboratorio tienen que esperar como una hora de lo que estamos soltando así que ya pasamos la cita con el doctor sacar sangre la cita con el doctor y ahorita vamos a una tercer cita así que aquí vamos el carrito que nos lleva hasta otro edificio estos carritos no me había tocado subirme no tengan no tengan puertas aquí les grabé en cámara rápida el recorrido de este carrito porque son entre tres a cuatro minutos de una clínica a otra clínica dentro del mismo hospital cabe mencionar que esto es como la parte de atrás del hospital a donde íbamos pero recorrerlo tanto por dentro como por fuera pues es mucho el caminar así que por eso están estos carritos para que te llevan de puerta a puerta este hospital es grandísimo y todavía tiene mucha área en construcción es un hospital que atiende únicamente a pacientes con enfermedades como cáncer y otras enfermedades crónico degenerativas y vamos ay está bien frío aquí no aquí no había entrado oh si entré toda la decoración que hemos visto es azul con plata o dorado y se ve hermoso todo el hospital está muy decorado así debería de estar el árbol genealógico genealógico de mi familia no hay gente que nunca había visto este la verdad es que a esta clínica solo entré hace como más de dos años y solo entré una vez así que no había tenido la oportunidad de entrar así tranquilamente miren si a alguien le interesa donar como les dije a la mayoría de áreas clínicas no me dejan accesar solo entra el paciente y pues allá va el manager con la enfermera aquí va a durar un ratito a veces es entre media hora 45 minutos puede que hasta una hora así de que aquí lo vamos a esperar afuera a pesar de que traigo suéter aquí ya tengo frío y bajé mis pinturas porque por no llegar tarde decidí no maquillarme en la casa y siempre como tengo que esperarme aquí afuera dije pues ahí voy voy al carro pero hoy nos tocó lejos del carpeño estoy pensando en salir a buscar un solecito porque la verdad aquí ya me estoy congelando pusieron café y me voy a agarrar un cafecito de aquí aunque sea de este descafeinado porque del otro ya no hay porque la verdad ya me estoy entumiendo aquí adentro y yo creo que era señal que nos viniéramos porque ya están llegando más pacientes y las sillas ya se estaban llenando si llegó alguien con el paciente entonces mejor para que usen las sillas yo creo que sí voy a buscar un solecito me salí a la escalera aquí enfrente de mí está el edificio donde estoy esperando al manager aquí estoy es que aquí del solecito adentro está helado me estoy congelando así de que me voy a esperar un poquito aquí en el sol y ahorita me meto a ver si ya salió y pues mientras como bajé mis pinturas me voy a dar una arregladilla en lo que él sale aquí afuera el ruido que se escucha es de las máquinas que están trabajando levantando este edificio que está aquí al lado de mí por eso se escucha mucho ruido ya me di una manita de gato un zarpazo de tigre y el manager todavía no sale ya estuve un ratito aquí en el sol así de que yo creo que ahorita me voy a meter para ya esperarlo allá adentro yo pienso que ya no tarda mucho en salir así de que aquí me voy a poner ya mi cubrebocas para irme yendo así que aquí ya me voy a meter aquí en la aquí en la puerta pues te piden que traigas el uso obligatorio de cubrebocas todavía no me acabo mi cafecito vean la sombra está bien fría y adentro es muy helado entonces ya tenía yo un ratito ahí sentado y pues aquí no nos dejan accesar el área donde le hacen el tratamiento al manager y pues ya vamos a estar aquí en la salita esperándolo no manchen que mala cuidadora soy dice el manager que ya salió y nosotros acá sentados esperándolo bueno yo sentada esperándolo dice el que ya estoy afuera en que momento salió si oh saben que allá en la pura entrada está otro elevador porque dijo bajé por el elevador pero yo acabo de pasar por el elevador y a ver yo acabo de pasar por el elevador y no está oh miren aquí está el elevador el manager bajó por aquí y nosotros acabamos de hacer como así me dijo que mala cuidadora soy porque soy para adentro y tú ya estás aquí afuera vas a pedir un carrito bueno después de encontrar al paciente aquí vamos a esperar a que venga un carrito por nosotros otra vez ay ahora sí nos tocó un camincito de estas que tiene puertas subete ¿Qué calculateas? ¿Quién está en la vivienda? ¿ hasta donde está tu carro te traen ahora sí vámonos porque estamos a una hora de la casa así fue nuestra mañana una vez que llegamos del hospital desayunamos y nos vinimos por junior a la escuela porque él tiene un club de que tiene que correr se llama club de millas tiene que acumular millas y de que todos los miércoles él viene al parque a correr para que le registren su tiempo de que corre en su club así de que aquí estamos de aquí vamos para la casa hay no atraer a citlali y luego para la casa así les voy a dejar este blog del día de hoy ya llegamos aquí a la casa vamos a comer un platito de fruta aquí están los platos de quien creen que es el que no tiene nada de citlali mi hija la rara la viví es broma pero mirena juniors le gusta casi todo tipo de fruta y a citlali casi nada más le gustan los plátanos y muy por allá los las manzanas muy de repente y muy allá también el mango así de que a ella le voy a poner en su plato mango mango yo mensa este plátano y aprovechando que tengo guayabas de estas rositas y de estas blancas pues voy a ponerle al manager unas y yo también nos vamos a comer un platito de fruta vamos a descansar y la verdad es que yo espero que estos blogs estén siendo de su agrado básicamente en la tarde ya solo vamos a estar aquí en la casa cenar y nada vertele un ratito estar a gusto así de que aquí ya voy acomodando los platos de la fruta así va a terminar nuestra tarde cita aquí a cada uno le gustan cosas diferentes de mis hijos este es el mío no ese es el del manager este es el mío que tiene un chingo de granola porque a mí me gusta más con granola este es el de junior él no le gusta con nada más que así la fruta pero si le gusta el yogur griego y siempre lo come aparte yo no sé por qué no se lo echa la fruta pero bueno en fin cada quien sus gustos y si tlali es un amante de los plátanos con crema y yo no entiendo cómo todavía de que eso ya está dulce quiere más dulce con chocolate pero bueno así se los preparo yo nos vamos a comer una frutita vamos a descansar un ratito y por el día de hoy va a ser todo en nuestro navi blog espero haya sido de sagrado como siempre les digo no olviden dejarme una manita arriba y suscribirse a mi canal si no lo han hecho y también siéntanse libres de ponerme en los comentarios si a ustedes les gustaría que les subiera unos vídeos de alguna otra cosa alguna otra inquietud que tenga que si puedo yo con gusto les grabo de cualquier otra cosa por último voy a despedir de ustedes enseñándoles mi outfit porque esta es la sudadera que compré el día que sólo iba por la cortina no he lavado los tenis por eso no les he hecho el vídeo porque no he encontrado la bolsita yo creo que los voy a tener que lavar así pero miren esta fue la sudadera que me compré el día que fui por la cortina espero que tengan una muy bonita tarde nos vemos mañana en otro navi blog